36,2 24,8 47,6 ¿Hasta cuánto va a llegar la inflación? ¿Cómo hicieron otros países para bajar la inflación? ¿Es una enfermedad que no tiene cura? Otros países ya demostraron que no. Pero ¿cómo hicieron? Hace ya casi 15 años que la Argentina viene teniendo una inflación de dos dígitos. Bueno, digamos que la oficial en alguno de esos años era bajita, pero la real marcaba otra cosa. Terminar con el problema de la inflación. Es de las cosas más simples que tengo que hacer en caso de gobernar... Pensé que era complicadísimo. No, no, pero mire, ¿cómo puede ser complicado algo que resolvió el 99% de los países del mundo? Los políticos, los gobiernos, los ciudadanos, los empresarios, todos están tratando de solucionar el próximo mes. Pero nadie está pensando en los próximos 10 años o 15 años. Si bien Macri dijo que durante su gobierno la iba a bajar, no fue así. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. En 2016 terminó con 36,2. En 2017 con 24,8. Y en 2018 llegó a 47,6%. En lo que va de 2019 ya acumulamos 15,6% de inflación. Cifra a la que otros países, como Egipto, llegan en todo un año. Y hablemos de Japón que llega a 0,5 nada más. La inflación consiste en un promedio del aumento de los precios. Una forma de medirlo es hacer un seguimiento de una canasta básica de bienes y servicios. Esto se llama índice de precios al consumo. Ahora bien, ¿es posible bajar la inflación? No. No, mentira, sí. Países como Israel, Chile, México, Brasil ya demostraron que es posible. Veamos cómo lo hicieron. Israel. En 1985 Israel tenía una inflación de 450%. Una locura. Y ahí dijeron, esto no da para más. Entonces, con el presidente Jaim Herzog, tomaron como primera medida prohibir por ley la emisión de la moneda. O sea, dejaron de imprimir billetes. Hizo acuerdos de tope de aumentos con los trabajadores y recortó gastos del gobierno. Pará, eso acá ya lo hicieron. Con eso, en cinco años ya habían bajado el índice a 20%, pero todavía no estaban contentos. Lo que hicieron durante los cinco años, con cambio de gobierno incluido, fue independizar al Banco Central. Banco Central independiente significa que la política de un gobierno no puede intervenir de ninguna forma en la definición de la política monetaria, de la fijación de tasas de interés, emisión monetaria. O sea, el Banco Central es totalmente autártico. Y también fijar metas creíbles de inflación. Al final de todo, llegó el tan ansiado 1% de inflación. Había cambiado tanto su economía que las propiedades las compraban con su propia moneda. A diferencia de acá, que estamos juntando dolarcito por dolarcito toda la vida para comprar algo. ¿Te imaginas lo que sería poder comprar una casa con pesos? México. A finales de los 80 tuvieron una mega crisis económica que llevó al país a que tenga 128% de inflación. Pero ¿cómo la bajaron a casi 7% en el 94? El presidente Miguel de la Madrid estableció el PESE, Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Esto era, fijar los precios de los servicios públicos, obligar a las empresas a que no suban sus precios y que los trabajadores no pidan aumentos. Resultado, 4%. Igual después se fue todo medio a la mierda con el efecto tequila. ¡Ya! Pero ese es otro tema. En estos países fue necesario cierto consenso de la sociedad. Y saber que se tarda. En promedio, 10 años. Es decir, hay que entender que nada es de la noche a la mañana. Pero lo fundamental en todo esto fue la credibilidad del pueblo en el gobierno. Como la que hay ahora. Una de las tantas causas por las que hay inflación es el déficit fiscal. ¿Pero qué es? Es cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa. Ahí se dice que tiene déficit fiscal. Es decir, cuando querés pagar más alto de lo que te da. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para bajar la inflación? El Estado tiene un rol muy importante a cumplir. Subsidiando los servicios. Controlando el tipo de cambio en una economía dolarizada como la Argentina. Bajando los impuestos. Aplicando políticas de subsidios para los sectores más sensibles. Con medidas que hagan que el consumo se incremente. La inflación puede ir desacelerándose en el largo plazo. Básicamente hay dos vías de acción. Reducir la cantidad de dinero que hay en circulación. Si se emite menos moneda, se frena la devaluación de la plata. El peligro para el consumidor en esto es que suele traducirse en congelamiento de los sueldos y de inversiones públicas. Subir los tipos de interés. De esta manera se intenta fomentar el ahorro. Si los tipos de interés suben, menos gente va a querer sacar un préstamo. Entonces se reduce la circulación de dinero. Estas dos medidas son las que está intentando llevar a cabo la Argentina. ¿Y los ciudadanos comunes qué podemos hacer para combatirla? Quiero decirte Marcelo y a vos que estás ahí que soy un tipo común. Hay tres cosas simples. Gastate la guita de una. Es decir, compra mucho para adelantarte a la inflación. Básicamente estoqueate. Como mi vieja que llena todo un placar de papel higiénico. Hacé inversiones de alto rendimiento como las acciones. Para incrementar el poder adquisitivo y superar la inflación, es necesario invertir en activos con un alto retorno como las acciones. Aunque este consejo tiene sufrido. Podés perder todo el capital. Poné tu dinero en depósitos y bonos indexados a la inflación. Es posible preservar tu capital y ganar con lo que aumente la inflación. Bueno, ahora, a ver, Macri, mirá nuestro video. Queda demostrado que la inflación sí se puede curar. Sí se puede. 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 Lo que hay que lograr es que los gobiernos, los partidos políticos, la gente básicamente, se ponga de acuerdo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.